Amigos de Paramount México, no dejen de ver este viernes 10 de mayo el gran estreno de Star Trek Into the Darkness. No se van a arrepentir y estoy segura que muchos de ustedes la van a ver dos veces. La cosa más impresionante que he visto en los últimos años. Por sea de J.J. Abrams, Paramount Pictures, el estreno de Star Trek Into the Darkness, este viernes 10 del 2013. En la oscuridad, Star Trek, próximamente en 3D.